Salmo 23 Salmo 23, vamos a leer el Salmo 23 que es muy conocido pero sigue siendo la palabra del Señor a pesar de que lo hayamos leído infinidad de veces, ¿verdad? y una vez más, gracias por la invitación me alegro de que haya caras muy conocidas para mí y quiero decirle una cosa hoy en esta reunión está el que su día fue mi maestro de escuela dominical está sentado ahí y yo le doy gracias a Dios por hombres como mi hermano Pepe que el Señor usó para hacer un impacto en mi vida y que hoy sea la persona que soy y que esté donde esté y así que nunca descuidemos la labor de la escuela dominical y de los profesores de la escuela dominical y a lo que a los niños se les imparte, ¿verdad? porque no sabemos lo que el Señor puede hacer Salmo 23 dice así el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito en Verdes Prados me deja descansar me conduce junto a arroyos tranquilos Él renueva mis fuerzas me guía por sentas correctas y así da honra a su nombre aún cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado tu vara y tu callado me protegen y me confortan me preparas un banquete en presencia de mis enemigos me honras ungiendo mi cabeza con aceite mi copa se desborda de bendiciones ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me servirán o me seguirán perdón, todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre Señor, gracias por tu palabra y te pedimos que tú hables a nuestros corazones abre nuestras mentes prepara nuestros corazones abre nuestros oídos Espíritu Santo, sé nuestro maestro y que oigamos tu voz en esta tarde ayúdenos a poner a un lado aquellas cosas que pueden ser de estorbo aquellas cosas que pueden que estén intentando distraernos y Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz a tu voz, Señor a lo que tú quieres decirnos en esta tarde en Cristo Jesús gracias por esta oportunidad gracias por esta iglesia gracias por cada persona que está aquí y que puede que nos estén viendo a través de las redes sociales Señor, gracias por ello y te pido tu bendición sobre su vida en el nombre de Jesús Amén yo no sé si ustedes ¿cuántos de los que estamos aquí usan diarios o agendas donde escriben las cosas que diariamente pasan o que semanalmente pasan? ¿alguno usa esas cosas? ¿un diario, una agenda? vale, algunos de nosotros lo usamos ¿qué dirían ustedes? me pregunto en esta tarde ¿cómo se sentirían si alguien si alguien encontrara tu diario y lo leyera? ¿cómo se sentirían ustedes? algunos de nosotros dirían mi diario ¡ja! de eso nada mi diario tú no lo tocas vamos, ni de broma ahí es donde yo tengo mis pensamientos más profundos mis dudas mis preguntas mis sueños mis planes todo eso, ¿no? todo lo que sucede en mi vida no, 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 no nadie eso es algo muy privado nadie otros pueden que diga ¡un diario! ¡yo! si tú encuentras un diario mío dímelo porque es que yo no tengo ninguno eso no va eso no va para mí otro y ese es mi caso otros tenemos un diario que cuando tú lo abres lo que ves son las primeras páginas de ese diario que corresponden a los primeros días de enero lleno de planes y de pensamientos y de sueños y de muchas cosas y luego cinco o seis páginas dentro del diario ¿qué es lo que encuentras? páginas en blanco y más páginas en blanco y más páginas en blanco ¿verdad? porque o te olvidas o dejas de hacerlo o simplemente ya te aburre ¿verdad? pero ahora imagínate si encuentras el diario de una persona la cual ha caminado con el Señor por décadas la cual ha tenido una relación personal con el Señor por muchos, muchos, muchos años la cual ha sido transformada por el amor por el poder del amor de Dios que transforma la vida que cambia la vida desde el interior alguien que ha conocido el éxito pero también ha conocido la pérdida alguien que ha ganado pero también ha perdido y ha conocido el dolor alguien que ha tenido muchísimas victorias pero también inmensas derrotas sin embargo a través de todo esto sin embargo a pesar de todo esto esa persona tiene una cosa muy, muy clara y es esto yo sé que mi Redentor vive y porque Él vive yo sé que puedo llegar al mañana imagínate ¿qué pensarías tú? ¿qué verías tú en un diario de una persona tal y como esa? con eso en mente imagínate que encuentras un diario del Rey David wow imagínate que oye ponen en tus manos un diario una agenda del Rey David ¿qué crees tú que encontrarías ahí? ¿qué crees tú que David hubiera escrito en ese diario? ¿qué crees tú que él pensó? ¿qué crees tú cuáles eran sus sueños sus ideas sus planes y todo lo que hemos dicho? un chico que creció siendo el menor de su casa y el cual pastoreaba el rebaño de su padre un excelente músico un poeta vamos genial un niño que no tenía miedo a nada tanto fue así que se enfrentó al gigante Goliath ¿verdad? y por esa victoria que el Señor le dio terminó siendo el capitán o el general del ejército de Israel ¿verdad? y estuvo ahí al frente de la batalla por mucho tiempo y luego de ahí ¿qué fue lo que pasó? pasó a ser el rey de Israel wow pasó a ser el rey de Israel que muchos dicen que ha sido el mejor rey que Israel que jamás haya tenido un rey que destaca por sus grandes victorias pero un rey que también destaca por sus horrendas derrotas ese era David imagínate si tú encontraras un diario de David ¿qué crees tú que podrías encontrar ahí? ¿qué crees tú que podrías leer? ¿sabes lo que encontraríamos? los salmos yo creo que encontrarían los salmos uno como el que acabamos de leer por ejemplo el salmo 23 yo creo que encontraríamos eso los salmos han sido han sido desde siempre han sido el diario de oración del pueblo de Dios si lo quieres poner de esa manera ha sido donde donde muchos han escrito cómo se sienta han escrito su dolencia han escrito sus victorias pero también su derrota han escrito su duda pero también su gozo esos son los salmos y ese es el diario del pueblo de Dios los salmos son por ejemplo como el salmo 22 donde comienza el salmista diciendo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Dios mío ¿dónde estás? Dios mío ¿dónde has ido? me siento solo me siento abandonado me siento como que como que no te importo no estás ¿dónde estás? no estás a mi lado y puede ser que alguno de nosotros en esta tarde ese sea el lugar donde estemos te sientes abandonado casi que te sientes como que Dios te ha dejado no lo sé te sientes como que Dios no está tan cerca como solía estar y luego tenemos salmo 24 el que está después del salmo 23 para que para seguir ¿vale? y el salmo 24 es totalmente diferente porque el salmo 24 comienza comienza con algo algo así como como el la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella wow que diferencia ¿verdad? de un salmo Dios mío ¿dónde estás? la tierra es del Señor y todo lo que está es de Él y luego en el versículo 8 dice ¿quién es el Rey de Gloria? el Señor fuerte y poderoso majestuoso que cambio de salmo ¿verdad? vamos de un salmo donde hay un lamento donde hay un llanto a un salmo de victoria a un salmo de gozo a un salmo de alegría que diferencia ¿verdad? y puede ser que ahí sea donde tú estés en esta tarde no lo sé pero mi pregunta es esta ¿cómo pasamos del salmo 22 al salmo 24? ¿cuál es el puente que usamos? salmo 23 el Señor es mi pastor el Señor es mi pastor ¿cómo vamos de Dios mío Dios mío ¿dónde estás tú? a oh Dios mío tú eres victorioso tú eres grande tú eres poderoso ¿cómo llegamos ahí? el Señor es mi pastor y cuando leemos este salmo 23 como acabamos de leer hace un momentito lo que encontramos es precisamente un diario de oración lo que encontramos es un diario de oración de alguien que está reflexionando en este caso David sobre su relación con Dios a través de muchos muchos años una relación en la cual él él ha enfrentado pruebas dificultades alto bajo victoria derrota pero todo ello lo ha enfrentado como Dios con Dios como su pastor esa es la diferencia esa es la diferencia ahora han pasado más de 3000 años desde que el salmo 23 se escribió y mucho se ha dicho y mucho se dirá esta no es la primera vez que ustedes escuchan una predica del salmo 23 no es la primera y no será la última mucho se ha dicho pero si hay algo que vale la pena recordar acerca del salmo 23 es esto que en este salmo tenemos el testimonio y la realidad de que Dios es fiel y de que su carácter es fuerte y que no cambia y de que es el mismo ayer hoy y por los siglos eso eso nunca cambia y esa es la realidad de este salmo en primer lugar lo que vemos en este salmo es que nos muestra que Dios no es un pastor distante no es un pastor desinteresado no es un pastor descuidado que siempre está muy ocupado y por lo tanto no te va a atender y al cual tú no le importas no, 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 no lo que vemos en este salmo es un pastor al cual tú le importas el cual él no te abandona el cual él no te descuida y el cual él se preocupa que tú tengas lo mejor por lo mejor por ti él quiere que tú tengas lo mejor en su vida en segundo lugar en este salmo no solo vemos que nuestro señor es un buen pastor sino que él es nuestro amigo que él es nuestro amigo es un amigo fiel es un amigo tan fiel que es más cercano que un hermano y el cual nos da la bienvenida a participar en la abundancia de su presencia eso es lo que salmo 23 nos enseña hay dos secciones en este salmo y eso es lo que nos vamos a concentrar en el tiempo que tenemos la primera sección es del 1 al 4 y vamos a ver en ese espacio vamos a ver esto vamos a ver que el señor nos pastorea el versículo 1 comienza diciendo esto el señor es mi que pastor esa frase es la frase que agarra todo el salmo en esa frase se cimenta el salmo 23 en esa frase está agarrado todo el salmo todo lo que viene a partir de ahí está agarrado en esa frase el señor es mi pastor ahora hay una hay una dulce ironía si puedes decirlo de una de esa manera y es que el hecho de la ironía es que el hecho de que David llame a Dios su pastor ¿por qué digo esto? todos sabemos que David era un pastor ¿verdad? lo hemos dicho él era un pastor él entendía que era ser un pastor él entendía lo que era cuidar las ovejas él entendía lo que era defender a las ovejas él entendía lo que era llevar al rebaño a pastos que eran buenos para comer él sabía lo que era llevar el rebaño a lugares donde podían refrescarse en las aguas él sabía todo eso él entendía todo eso él entendía lo que significaba proteger al rebaño de animales que tenían que hacer daño y a causar dolor a su rebaño él sabía todo eso él lo entendía David sabía lo que era ser un buen pastor pero David también sabía lo que era ser un rey ¿y por qué digo esto? porque en el Antiguo Testamento los reyes de Israel eran llamados pastores de Israel los reyes de Israel eran llamados pastores de Israel ellos eran los que tenían la responsabilidad de alimentar a Israel de proteger a Israel de guiar al pueblo de Israel esa era su designación eso era lo que ellos hacían así que David está diciendo sé lo que es un pastor pero también sé lo que es ser un rey pero ¿sabes qué? ¿quieres que te diga una cosa? ¿quieres que te diga la verdad de todo esto? la verdad es que el verdadero rey el verdadero pastor es el Señor no soy yo es el Señor y en todo lo que David hace es lo que está haciendo es señalando al Señor él es mi pastor el Señor es mi pastor Jehová es mi pastor el Señor es mi pastor ese nombre hebreo que significa yo soy el que soy yo soy el que soy ¿y qué quiere decir eso para ti y para mí? que el Señor es autosuficiente que el Señor es fuerte que Él es todopoderoso que Él es independiente que Él es santo y que no hay nadie como Él eso es lo que significa no hay nadie como Él y David dice el Señor el que es todopoderoso el que es independiente el que no necesita nada el que es todo en todo el que está al control de todo el que lo ha creado todo el que lo sostiene todo el que no solo ha creado con su palabra lo que vemos y lo que tocamos sino que lo sostiene con su palabra el Señor Él es mi pastor y David y David no dice el Señor es un pastor o el Señor es el pastor Él dice no, el Señor es mi pastor que personal ¿verdad? ¡Wow! ¿Puedes decir eso? ¿Podemos decir eso en esta tarde? El Señor es mi pastor que personal ¿verdad? ¿Cómo vemos en esto? no sé si podemos apreciar esa relación personal y tangible y profunda que David tiene con el Señor es muy personal ¿verdad? Él es mi pastor ¿Puedes decir eso tú? Yo no sé ¿Hay alguien igual en esta tarde? ¿Puedes decir eso? Él es mi pastor yo tengo una relación con Él que cambia mi vida y eso es lo que Él está intentando yo no sé yo puedo imaginarme David no podía contenerse Él no podía contenerse a sí mismo cuando Él decía déjame presentarte quién es mi rey déjame presentarte quién es mi pastor Jehová es mi pastor Él cambia mi vida Él cambia mi interior Él transforma mi vida Él me cambia día a día trae lo que otro no puede traer hace mi vida lo que otro no puede hacer ese es mi pastor ven y hay que conocerlo yo me imagino a David haciendo eso ven quiero hablarte de Él quiero que conozcas al cual yo amo al cual yo adoro quiero que conozcas del cual yo dependo porque mi vida depende de Él mi vida no depende del gobierno mi vida depende de Él porque Él es mi pastor Él me guía y yo le sigo wow Él me guía y yo le sigo voy a confesar algo yo no tengo ni idea de ovejas ni de rebaños vale no se crean que yo estoy aquí que yo estoy un erudito de ovejas no yo no tengo ni idea yo lo que hice es que mi abuelo tenía cabras y de ahí aprendí vale porque yo iba de vez en cuando a la finca y yo veía a mi abuelo pastoreando las cabras y yo le decía abuelo que tal las cabras hijo esto es mucho trabajo así hablaba mi abuelo esto es mucho trabajo esto requiere un trabajo increíble esto no es fácil esto hay que levantarse por la mañana y esto hay que darle de comer y hay que ir abajo y cortar la alfalfa y ponérsela allí y el agüita y sacarla esto no es fácil esto requiere mucho trabajo esto hay que guiarlas hay que curarlas cuando no están bien hay que protegerlas esto da mucho mucho trabajo esto da mucho trabajo pero lo interesante es que en los tiempos de Jesús el trabajo de un pastor era muy mal mirado ¿ustedes sabían eso? era muy mal mirado nadie quería ser pastor ¿por qué? porque era un trabajo sucio un trabajo que olía mal un trabajo que que no estaba bien mirado la gente repudiaba a los pastores no querían saber nada de ellos era tan así que incluso los pastores a los pastores se les prohibía entrar en el templo porque el trabajo de ser pastor los hacía impuros para entrar en el templo a adorar a Dios ¡wow! pero aquí está lo maravilloso es en contra de ese contexto y es en ese contexto en el cual Jesús dice yo soy el buen pastor ¡wow! yo soy el buen pastor porque porque yo voy a donde está el dolor porque yo me interesa a donde está la miseria porque no me importa lo mal que huela no me importa donde hayas estado no me importa lo bajo que estés no me importa lo que hayas hecho no me importa lo que hayas pensado yo te amo porque yo quiero ser tu buen pastor he venido para rescatarte vida y vida en abundancia ¿sabes que nos muestra eso? eso nos muestra quien es Dios quienes somos nosotros y como Él se quiere relacionar contigo y conmigo ¿verdad? a través de Jesús que es nuestro buen pastor todos sabemos que las ovejas son incapaces de proveer para sí mismas ¿verdad? ellas no pueden no son tan inteligentes ellas necesitan mucha ayuda ellas se pierden con facilidad ellas se extravían de nada ¿verdad? no tienen noción del peligro y necesitan constante ayuda para su bienestar por eso es que ellas necesitan de un buen pastor por eso es que las ovejas necesitan de un buen pastor ¿por qué? porque un buen pastor satisface todas sus necesidades y David sabe y sabía que Dios es el buen pastor ¿por qué? porque satisface todas sus necesidades por eso Él dice nunca me falta por eso Él dice tengo todo lo que necesito porque Él satisface lo que necesito no lo que quiero lo que necesito y un buen pastor sabe cómo satisfacer las necesidades de sus ovejas Él sabe lo que es bueno para mí Él sabe lo que es bueno para mí todo buen pastor sabe lo que sus ovejas necesitan para que crezcan para que florezcan para que estén fuertitas para que estén bien para que estén sanas para que tengan buenos corderitos todo pastor sabe lo que esas ovejas les hace falta ¿y por qué lo hace? porque el buen pastor siempre quiere lo mejor para sus ovejas hermano nuestro Dios quiere lo mejor para tu vida mi hermana Él quiere lo mejor para tu vida Él quiere lo mejor para tu vida Él quiere proveerte de lo mejor para tu vida paz Él quiere proveerte seguridad Él quiere proveerte esperanza ya lo ha hecho Él quiere que tenga vida y vida en abundancia Él ha provisto una eternidad con Él Él ha provisto Él ha provisto un camino para que nos acerquemos a Él y con confianza abramos nuestra vida delante de Él y pongamos todo en el altar Él conoce tu corazón y conoce mi corazón Él ya lo ha provisto Él ya lo ha provisto Él ha provisto Él ha provisto un lugar donde nos donde nos sintamos abrazados cuando tenemos miedo cuando tenemos duda Él es nuestra respuesta Jesucristo basta ¿no lo dijimos al principio? Jesucristo basta ahora el problema no es lo que Él nos da sino lo que nosotros creemos que necesitamos es muy diferente el problema no está en lo que Él nos da sino lo que nosotros creemos que necesitamos puede que queramos algo más pero déjame decirte y esta es la realidad no necesitamos algo más lo necesitamos a Él lo necesitamos a Él algo más no funciona Él es el que funciona otra característica de los pastores es que es que ellos conocen a sus ovejas individualmente mi abuelo yo me acuerdo que él conocía al rebaño él le tenía nombres Pepa Juana María Pepa Antonia cuando yo la veía para mí eran todas iguales la verdad yo es que no sé para mí es que yo no sé donde ve la diferencia abuelo pero las conocía amigo él las conocía las conocía muy bien y sabía de cada una ¿sabes qué hermano? Dios te conoce mucho mejor de lo que tú te conoces a ti mismo te conoce tanto tanto te conoce que Él sabe con exactitud el número de cabellos que tienes en tu cabeza incluso aquellos que no tenemos mucho pelo pero Él sabe el número de cabellos eso es eso es eso es lo que Él te conoce te conoce tanto Él conoce tu él conoce tu victoria Él conoce cuando estás en la cima de la montaña y todo es color de rosa pero Él también conoce cuando estás en el valle y no ves la luz al final del túnel Él también conoce eso Él conoce tu duda Él conoce tu pregunta Él te conoce desde el interior déjame decirte eso en esta tarde Él te conoce desde el interior por lo tanto como Él te conoce desde el interior Él sabe exactamente lo que tú necesitas Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos y sabes que Él siempre interviene en el momento adecuado una de las cosas que yo he aprendido a través de la vida caminando con Jesús es esto que Él nunca es demasiado nunca viene demasiado temprano pero nunca viene demasiado tarde Él siempre viene en el momento justo ¡BAM! en el momento justo justo cuando es necesario Él interviene qué tranquilidad nos da eso en nuestras almas ¿verdad? yo no sé para ti pero a mí eso me da una tranquilidad increíble que yo puedo confiar en el cual está sentado el cual el cual no se estremece por nada el cual no tiembla el cual no el cual no tiene miedo del cual no tiene miedo de nada ¿verdad? y el que está al tanto de tu vida y de mi vida por eso David usa esta imagen de descansar de recostarse ¿verdad? de como como dijimos de que los animalitos se echen ¿verdad? a descansar a estar en ese lugar de campo verde ¿verdad? en ese lugar de pastos y junto a aguas tranquilas ¿verdad? una de las cosas que las ovejas hacen es que si ellas perciben que hay que hay algo peligroso no se echan no comen ni beben agua de hecho se dice que incluso cuando el pastor lleva las ovejas a beber agua al riachuelo y el agua va muy rápido las ovejas no beben necesitan que el agua esté tranquila necesitan que haya una atmósfera de paz para poder descansar y aquí está la ironía las ovejas no producen esa paz las ovejas no producen el agua las ovejas no producen la comida la la atmósfera es producida por el pastor porque el pastor es el que la conduce el pastor es el que encuentra el lugar donde ellas pueden descansar en tu vida y en mi vida que es lo que eso significa para ti y para mi en tu vida y en mi vida es el señor el que produce la paz el que produce la ayuda el que produce todo lo que te hace falta en tu vida y en mi vida y luego David dice él restaura mi alma él restaura mi alma ¿sabes qué? el buen pastor sabe que necesitamos ser restaurados sabe que necesitamos ser restaurados imagínate que tú tienes esta silla en tu casa ¿verdad? y te gusta tanto la silla que la amas porque es un no sé es un regalo de tu bisabuela y te da pena ¿verdad? porque significa algo para ti tiene un valor muy importante para ti no es una cosa que tú la vas a tirar o la vas a esconder o te vas a deshacer de ella no, no, no tiene un valor muy importante para ti ¿qué es lo que tú harías? ¿qué es lo que tú harías si está rayada está estropeada está la pata cambada está ahí que se cae ¿sabes lo que tú harías? lo que tú harías es que restaurarías esta silla la lijarías le quitarías la pintura le enderezarías la patita le pondrías le soldarías la pata a lo mejor si está rota ¿verdad? y lo que haces es que la pintas de nuevo le pones un cojín le pones algo que está bien y ¿sabes lo que haces después de eso? después de eso la pones en el centro de tu casa para que todo el mundo cuando venga dice oye mira ¿te gusta la silla de mi bisabuela? ¿a qué bonita? ¿a qué es? es que me encanta esa silla no, no no te deshaces de ella porque esté machucada y porque esté rota ¿sabes qué? eso es exactamente lo que el buen pastor hace él no se deshace de nosotros cuando estamos rotos o cuando estamos machucados o dolidos o heridos al contrario el viene y nos restaura nos limpia nos cura quita toda arruga quita toda mancha nos da vida nueva aleluya nos da vida nueva por eso es que él se llama el redentor porque nos da vida nueva él toma nuestras vidas rotas él toma nuestras vidas manchadas por el pecado y por el efecto del pecado y tú sabes lo que él viene y él nos redime y él nos cambia desde el interior y nos transforma y hace de nosotros una nueva criatura y tú sabes lo que hace después él nos hace sus trofeos de gracia eso es lo que él te llama trofeo de mi gracia tú eres trofeo de mi gracia dice el señor y sabes lo que hace él no te esconde y él no te pone a un lado él te pone para que todo el mundo vea mira lo que ha hecho con esta persona quién era pero quién es ahora de dónde estaba y dónde está ahora de dónde lo he sacado y cómo lo he transformado y no ha sido de él pero lo he hecho yo dice el señor mi gracia es suficiente por el poder de mi perdón por el poder del sacrificio en la cruz del calvario eso es lo que Cristo hace él restaura y nos hace trofeos de su gracia para su reino para qué para que otros nos vean a nosotros no 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 para que otros lo vean a él para que otros lo vean a él y puedan glorificar su nombre así que yo no sé si tú estás aquí en esta tarde quizás te sientes que tu alma está seca no lo sé hay sequía en tu vida quizás esa vitalidad que tenías con Cristo ya no está ahí quizás no estás no tienes esa relación que tenías con con Jesús desde el principio algo ha fallado algo algo se ha perdido déjame decirte esto Dios puede en esta tarde en el nombre de Jesús y a través de él él puede restaurar tu alma y él ha proporcionado ese camino como David dice ese camino de senda una senda perfecta ¿verdad? para que eso suceda es el camino de justicia el cual él ha abierto a través de su sacrificio en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario si hay algo que el pastor se deleita es ver a sus ovejas descansando ya lo hemos dicho y quizás para algunos de nosotros existe esa imagen en nuestra mente de de Dios como un padre exigente no sé puede que haya esa mentalidad en nuestra vida que Dios es un padre exigente y eso nos cuesta ver esta esta verdad que David nos dice Dios como un buen pastor porque pensamos que porque pensamos que tenemos que trabajar tanto para él tanto para complacerlo tanto para hacer 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 que nunca nos sentamos a disfrutar de él tenemos esa mentalidad de que él lo que quiere es que trabaje y entre más duro trabajo él se va a agradar más de mí pero ese no es nuestro Dios eso no es lo que hemos leído en el Salmo 23 ¿saben lo que vemos ahí? lo que vemos es esto Dios no nos pide que trabajemos para él él nos pide que descansemos en él muy diferente es muy diferente a veces queremos hacer 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 porque pensamos que entre más hacemos él se va a fijar más en nosotros y él está diciendo no, 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 no yo no estoy interesado en lo que tú hagas yo estoy interesado en ti porque no se trata acerca de lo que yo pueda hacer se trata de quién soy yo en Cristo eso es lo importante eso es lo importante y él dice no, no ven y descansa en mí hermanos ese es el Evangelio esa es la centralidad del Evangelio nosotros no podíamos llegar a Dios no podíamos llegar a Dios no podíamos llegar por nosotros mismos así que Dios vino a nosotros Él vino a nosotros Él vino y nos trajo lo que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos y es así como como Él demuestra que Él es un buen pastor que satisface todas nuestras necesidades y luego tenemos el versículo 4 y ahí es donde está el cambio ¿verdad? ¿cómo, cómo, cómo funciona todo lo que se ha dicho hasta ahora con el versículo 4? ¿cómo, cómo podemos explicar eso? aún cuando pase por el valle más oscuro no temeré oye no es por nada pero eso no suena a, a, a eso suena muy diferente a Campo Verde ¿verdad? eso suena muy diferente a aguas tranquilas eso suena muy diferente a un lugar de paz eso suena muy diferente a un lugar de ayuda eso suena muy diferente a un lugar de esperanza ¿cómo es eso? ¿cómo vamos a entender eso? ¿cómo podemos, cómo podemos encontrar y traer paz en ese valle oscuro? ¿cómo podemos descansar en ese valle de la sombra de muerte como dicen otras versiones? y yo creo que aquí está la respuesta y para nosotros entender y alcanzar la respuesta a ese versículo tenemos que entender esto que no tenemos que temer nuestro caminar no tenemos que entender que temer nuestro caminar aquí y ahora porque conocemos nuestro destino no tenemos que temer el caminar no tenemos que temer el valle oscuro porque sabes que conocemos nuestro destino y es más conocemos nuestro guía hermanos déjame ser claros en esta tarde la vida cristiana no es siempre pastos verdes no lo es no es siempre pastos verdes y aguas tranquilas hay valles oscuros o no creo que todos hemos experimentado esos valles hay valles oscuros y déjame ser son reales esos valles oscuros son reales las circunstancias que son mucho más allá de nuestro control circunstancias que están mucho más allá de nosotros momentos en nuestra vida que nos sentimos como si alguien nos haya quitado el suelo debajo de nosotros ¿verdad? y estamos cayendo cayendo y no sabemos cómo vamos a parar noticias que recibimos de cualquier cosa y nos dejan que wow de dónde vino esto cómo voy a solucionar esto dónde voy a ir qué va a pasar con esto qué va a pasar con lo otro qué va a suceder en el mañana son esos momentos que son reales son esos valles oscuros por los cuales caminamos son en esos momentos ¿verdad? en los momentos en los momentos más oscuros que David dice no temas no temas ¿por qué? ¿sabes por qué? porque el buen pastor está a tu lado no temas porque el buen pastor está a tu lado ¿lo ves? el pastor está ahí él no está desinteresado no es que él te diga venga mi niño pasa por el valle verde que yo voy a ir o por el valle oscuro perdón que yo voy a ir por este camino que es mejor y yo te veo en la salida ¿vale? hasta luego bye no, 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 no él camina contigo él está contigo y aunque a veces aunque a veces no lo sentimos aunque a veces no lo vemos aunque a veces pensamos el señor no está trabajando déjame decirte una cosa el señor siempre está trabajando el señor siempre está actuando en tu vida y en mi vida David dice él está a mi lado ¿lo ves? el pastor está ahí y la fortaleza para pasar esos momentos difíciles la fortaleza que me va a ayudar cuando entro en el valle oscuro hasta que salga del valle oscuro la fortaleza está en él no en mí pero en él y eso es lo que vemos la realidad que vemos en este pasaje ¿por qué? porque el pastor está preparado ¿cómo es eso? él tiene la vara y el callado o no eso es lo que leímos él tiene la vara y el callado la vara que usa para ahuyentar el peligro y mantenernos en línea mantenernos en línea siguiendo y el callado para rescatarnos cuando estamos a punto de caernos por el precipicio ese es nuestro pastor que te acompaña que va contigo David declara David declara que en el valle oscuro Jesús el buen pastor luchará por ti y por mí luchará está contigo ese es nuestro consuelo hermanos hermanas en esta tarde él va a luchar por nosotros y mientras nos guía a través del difícil terreno de ese valle oscuro él no nos va a abandonar él va a estar ahí él nos va a ver pasando y nos va a ver y nos va a acompañar hasta que consigamos pasar hasta el final ¿verdad? él no nos va a abandonar como digo él no nos va a dejar solos él está con nosotros él nos conforta él nos defiende él nos soporta él nos guía el señor no te ha abandonado hasta ahora no lo va a hacer no lo va a hacer él no lo hará me preparas un banquete en presencia de mis enemigos me honras ungiendo mi cabeza con aceite mi copa se desborda de bendiciones ciertamente tu bondad y amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor viviré por siempre una cosa que siempre me ha fascinado de este de este salmo es es donde el señor donde el señor nos lleva después del valle oscuro y una cosa que quería matizar por el valle oscuro caminamos no nos quedamos caminamos no nos quedamos pero siempre me ha fascinado el hecho de que a pesar de que caminamos por ese valle oscuro es a donde nos lleva el señor cuando salimos del valle oscuro notaron a donde nos lleva a donde nos lleva a donde a un banquete a un banquete nos lleva justo después de sacarnos del valle oscuro nos lleva a un banquete ¿verdad? a un lugar donde vamos a ser refrescados a un lugar donde vamos a ser apoyados a un lugar donde vamos a ser animados a un lugar donde vamos a ser ayudados es la imagen de un huésped viniendo a la casa de un amigo y a un amigo un amigo que no es cualquier amigo un amigo que es muy rico y es como un hermano para él y este amigo tiene una mesa super grande super gigante que está llena de abundancia es ahí donde él te sienta para que te refresque y para que te y para que descanse ¿verdad? y esto es lo sorprendente ¿dónde es que el señor abre esa mesa? ¿dónde? en presencia de nuestros enemigos ¡wow! ¿sabes qué? el señor no espera que la costa se libere de enemigos que los enemigos se vayan y después preparen la mesa el señor no espera que nuestras circunstancias cambien nuestras circunstancias cambien para que después él prepara la mesa no, no, no él prepara la mesa en medio de las circunstancias él prepara la mesa mientras la circunstancia está él no espera que todo eso cambie no, no él trabaja en las circunstancias y a través de las circunstancias el señor trabaja en ellas y dentro de ellas por eso a veces decimos esto hermano que la fe en Dios no siempre nos libera de la adversidad pero nos libera en la adversidad no tenemos garantía de que de que por nuestra fe en el señor las adversidades no vayan a venir no tenemos garantía de eso pero lo que sí tenemos garantía es que en medio de la adversidad él nos va a liberar él nos va a liberar lo que lo que es con significado en esto es la presencia de Dios la presencia de Dios cuando leemos el salmo 23 vemos un salmo que nos llena de paz y nos llena de alegría y nos conforta y esto es muy bueno y esto nos llena de gozo y nos llena de paz y de tranquilidad pero sabes que el señor Dios ha hecho mucho más que esto y nos ha dado más que el salmo 23 nos ha dado a su hijo Jesucristo nos ha dado a su hijo Jesucristo la noche antes de morir Jesús preparó una mesa en frente de sus enemigos y a pesar de que él sabía lo que le esperaba y a pesar de que tuvo la oportunidad de haber huido él no huyó él se quedó a pesar de que sabía que su vida estaba en peligro él se quedó se puso en las manos de sus enemigos para que tú y yo pudiésemos ser salvos hoy para que tú y yo para que tú y yo pudiésemos ser salvos hoy dejó que las ovejas mataran al pastor puso su vida en la cruz él puso su vida en la cruz y es allí en esa cruz donde él cargó con la pena de nuestros pecados con la pena de nuestros pecados él cargó en esa cruz él permitió que el pecado él permitió que la ira él permitió que todo eso que estaba en nuestras vidas lo alcanzaran ¿sabes para qué? para que su bondad para que la misericordia y la gracia de Dios pudiera estar en nuestras vidas hoy pudiera ser parte de nuestra vida hoy él dejó la casa de Dios él dejó su morada celestial para que tú y yo ahora pudiésemos habitar con él para siempre wow él se dejó destrozar por los lobos para que tú y yo pudiésemos estar protegidos en él pero sabes que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día él resucitó y le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra Jesús se humilló a sí mismo tomando forma de oveja y siguió la voluntad de su Padre Celestial perfectamente haciendo el que haciendo que haciendo que cuando nos estemos acercando al precipicio él ahora nos rescate y nos traiga de nuevo al rebaño cuando vemos y entendemos lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros vamos a entender lo que David escribió en el Salmo 23 Dios es mi pastor Jehová es mi pastor el Señor es mi pastor puede decir eso en esta tarde el Señor es mi pastor Señor te damos gracias por la verdad y la realidad y la certeza de lo que tu palabra nos enseña Señor que tú eres nuestro pastor que no hay otro como tú Señor que tú nos das lo que cualquier otra persona no puede dar Señor que tú nos rescatas de una forma que nadie más nos puede rescatar Señor Padre que tú nos llenas de paz que tú nos das un gozo que Señor refleja quien tú eres y refleja tu gloria Señor Padre yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a caminar contigo de la manera que David caminó Señor Padre que tú nos ayudes a experimentar tu presencia de la misma manera que David experimentó tu presencia Señor ayúdanos Señor a día a día a confiar más en ti Señor ayúdanos a confiar en ti de una manera Señor que Padre que es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o podemos ver Señor ayúdanos Señor cada día a vivir de manera que Dios mío refleje quien tú eres Señor refleje el cambio que Señor tú estás produciendo en nuestra vida que refleje Señor lo que tú has hecho que refleje tu gracia tu misericordia y tu perdón en nuestra vida Señor ayúdanos cada día a vivir de una forma que otros vean a Jesús el buen pastor Señor gracias por lo que has hecho por lo que continúas haciendo y por lo que harás y gracias Señor porque el buen trabajo Señor la buena obra la cual tú comenzaste Señor tú eres fiel para terminarla y por ello te ruego que en esta tarde noche tú nos ayudes a ser y a permanecer fieles así como tú eres fiel Señor gracias te damos Señor bendice a este grupo a esta iglesia Señor bendice el testimonio que se da aquí semana tras semana bendice a Irán y a Marta y a los líderes de esta iglesia Señor yo te ruego por sabiduría y entendimiento para ellos Señor para que ellos sigan proclamando Señor la verdad el amor de aquel que cambia la vida y su nombre es Jesucristo Señor gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús Amén Amén